Y con ese cariñoso aplauso despedimos los malabares y el humor de Wally Iswett. Y para continuar con nuestro programa de hoy, tenemos una especial sorpresa para todos ustedes. Desde Los Ángeles, California, hemos traído una voz privilegiada. Esta noche, martes 13, recibamos el calor, la simpatía y el ritmo de Loretta Holloway. ¡Gracias! 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 Estamos despidiendo con un gran aplauso la primera intervención de Loretta Holloway en nuestro martes 13. Ya les decimos al comienzo que íbamos a tener una gratísima sorpresa, una gran voz. Muchas gracias. Volvemos después. Vamos a volver a un grato momento musical con nuestra siguiente invitada internacional. Ya la tuvimos al comienzo del programa. Sí. Y no se me distraiga, ¿qué está haciendo? No, no, está mirando cómo se llevaban el tablero adentro con una rapidez maravillosa. Bueno, usted haga como que no ha visto nada, bueno. Es que yo, como buen chuncho, doy vuelta la cabeza para cualquier lado. Muy bien, Javier. Bueno, yo quiero invitarlo a usted, a todos los presentes y a todos ustedes que están en su casa a volver a disfrutar de la increíble voz de nuestra invitada internacional, Loretta Holloway. Extraordinaria. El aplauso fuerte para ella. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Loretta Holloway. Una extraordinaria voz para recordar en una noche de martes 13, atracción internacional de nuestro programa. Gracias. Hacemos una breve pausa con la reconfortante pasita del café y ya volvemos.